La vida universitaria es una gran aventura. Date la oportunidad de evaluar quién eres y hacia dónde vas. De explorar y dejarte moldear por Dios. De conocer la nueva realidad de la UM. En la Universidad de Montemorelos, iniciarás un viaje lleno de emociones, momentos inolvidables y amistades que perdurarán para toda la vida. Te convertirás en parte de un gran equipo con el que emprenderás un viaje lleno de retos y satisfacciones. Elige aprender y superarte. Cambiar el rumbo de nuestra sociedad y conocer las herramientas que el Creador te ha dado, con las que enfrentarás al mundo y lo harás un mejor lugar para vivir dentro de una comunidad multicultural. Vive una nueva realidad enfocada en el servicio a los demás, la calidad institucional y académica. Donde cada profesor y personal del campus están para ayudarte a descubrir a Dios, el mundo que te rodea y la misión de tu vida. Ven y descubre una nueva realidad en la Universidad de Montemorelos. Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad. Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad. Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad. Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad.